Bueno, hay casos de COVID, pero vienen bien los pacientes. No es que tengamos pacientes internados graves o hayan fallecido, sino que están vacunados y llevan la enfermedad de una manera que la van llevando y solucionando normalmente. Sin complicaciones. Sin complicaciones. En CAMEC se siguen haciendo test necesarios, o sea, los prestadores privados. ¿En qué momento? ¿Cuándo se hace? Yo creo que un poco lo que tú decías anteriormente, creo que igualmente hay que insistir en la vacunación. Todavía hay pacientes y hay colonienses, como tú decías, que no tienen el esquema completo. Creo que a esa gente hay que insistirle en que necesitamos tener que todos los usuarios estén vacunados. Con respecto a los test, hoy está regulado por el Ministerio a quien se le realizan los test, tanto para ingreso sanatorial, en infecciones respiratorias graves, en aquellos pacientes que tengan un nivel de defensas lo suficientemente bajas como para nosotros tener que actuar. Posteriormente, COVID vamos a tener, porque es una infección que hoy está circulando y que va a seguir circulando, y que me parece que lo más importante hoy, que contamos con una inmunización y con las vacunas, es concientizar en la vacunación de la mayor parte de la población para lograr que no tengan complicaciones. Y de aquí para adelante vamos a tener que saber convivir con el COVID como hemos convivido con otras infecciones para adelante. Con ingresos, con internaciones, con enfermos más graves que otros, pero sin duda que la vacunación cambió la situación de todos los usuarios y de todos los enfermos que cursan la enfermedad. ¡Gracias!